Ya, bien, o sea, a ver, atiendan. Hemos visto que... Ya. El día de ayer vimos que la parte del fondo... ¿Qué viene a hacer la parte del fondo? El monitorio. El escritorio de Wynn, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Tenemos en la mesa... ¿Cómo dijimos que se llamaba este dispositivo? El mouse. Wow, ¿cierto? Tengo... Botón... Principal. Principal y el... ¿Cómo se lo llama el botón secundario? Menú contextual, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, nosotros tenemos en la mesa... ¿Se me va a pintar? Sí. Nosotros tenemos en la mesa... Lo que es el teclado, ¿no es cierto? Sí. Ya. En el teclado, en la parte izquierda... Tengo la tecla Control. Arriba de Control hay una flechita. Flechita. Esa flechita que está encima de Control, así, se la denomina la tecla Shift. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa tecla Shift, cuando el usuario la presiona... Presiona el A. Presiona el A. Se va a fijar que al presionarlo no lo suelte. Mira. Se transforma todo el texto para que pueda el usuario escribir con letra mayúscula. ¿Sí? ¿Ya? Aparte de eso, se va a fijar que cuando usted presiona la tecla Shift, acá arriba, ¿ya? De la tecla de texto, están unos números. ¿Sí? Cuando usted lo presiona la tecla Shift, ya no son números, sino cambian por... Los íconos que están al lado, ¿no? Exactamente. Por los caracteres que le está visualizando. Por ejemplo, si usted me dice, quiero habilitar comillas, ¿cuál es la tecla Shift y el número? Dos. Dos. ¿Sí? Quiero porcentaje. ¿Con qué teclas? Con la cinco. Con Shift, sin soltar, y la tecla sin signo. ¿Ya? Si quiero abrir paréntesis. Este, con el Shift y el ocho. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Si soltamos la tecla Shift, ya lo demás puede dar la normalidad. Por ejemplo, soltelo. Entonces, tenemos la tecla uno, dos, tres, hasta el cero. Ya tengo las teclas que están en minúscula. Arriba de la tecla Shift, hay un botón que se llama el bloc de mayús. Se van a fijar. Lo presionan en esa tecla. Y se van a fijar que en el costado derecho del teclado, se alumbra, ¿ya? Se va a alumbrar una opción que está al lado de la parte superior, ¿no es cierto? Cuando está encendido, significa que todo el texto está con mayúscula. Lo vuelvo a presionar y se apaga ese botoncito. Vuelvo a presionar. Se apaga el botón y vea que el texto otra vez vuelve a la normalidad. Entonces, eso es cuando nosotros querramos escribir con letra mayúscula o minúscula, ¿no es cierto? Si yo le digo presione la tecla tabulador, la tecla tabulador es la que está arriba del bloc de mayús. Y esta tabulador es la flechita, así apuntando a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, me van a presionar así. La tecla Windows. No la suelde. En el teclado, presiona esta tecla. Ya, se llama la tecla Windows. Presiona el otro. Ya, lo presionamos, no lo soltamos. La tecla E. Búsquenme la tecla E. Una sola vez, buscámosla E. En el teclado, no con el mouse. Aprendan a identificar las órdenes que le doy. Si no hay duda, toquenme el mouse, izquierdo o derecho, eso es el mouse. Cuando yo le diga teclado, búsquenme la tecla Windows. Tienen que en el teclado buscar esa cosa. Windows, sin soltar. La tecla Windows. La tecla E. Una sola vez. Pero la tecla Windows es con el mouse, ¿no? Es esta de acá. Ah, no la he visto. Por eso le doy. Ya. Windows más E. Una sola vez. Ya está. ¿Sí? Y la E, ¿no? La E de enano. Ya. Ahora. Fíjense bien. He abierto una ventana. Otra vez. Hagan la misma operación. Windows más E. Abrí otra ventana más. ¿Es cierto? Sí. Ahora. Cuando nosotros trabajamos con Windows. El usuario tiene que aprender con teclado cómo puedo hacer cambio de ventana. ¿Sí? Por ejemplo, se van a fijar. Acá tengo una tecla que se llama AL. Que es la tecla alternativa. Y acá la tecla que dijimos. ¿Cómo se llamaba esa tecla que tiene dos flechitas que está en la parte izquierda? Ah. Tabulador. Tabulador. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Voy a cerrar el teclado. Porque ya sabemos dónde están las teclas. Ya. Presionamos la tecla AL sin soltar. ¿Cuál es la tecla AL? No la suelte. Busque la tecla tabulador. Sin soltar AL. Presiónelo. Vea que acá me dice cuántas ventanas el usuario tiene abiertas. ¿Ya? Y se puede cambiar de una ventana a otra. Sí. Presionando AL tabulador y soltando luego la tecla AL. ¿Cierto? La soltamos la tecla AL. Y va a ver que se va a visualizar esa ventana que nosotros tenemos abierta. ¿El tabulador? El tabulador es la tecla que está en el costado izquierdo. Está encima del BLOB MAYUS. Encima de la tecla SHIRP. Más arriba es la tecla. No. CONTROL SHIRP BLOB Y AN. De ahí vienen las teclas que están apuntando a la izquierda y a la derecha. Esa tecla se llama tabulador. ¿Sí? Ya. Entonces presiono la tecla AL. ¿Sí? Soltar AL tabulador. Y va a ver que me visualiza las ventanas que yo tengo abiertas en pantalla. Entonces así yo puedo cambiarme de una ventana a otra. ¿Sí? ¿Y sirve tener dos ventanas que están abiertas en alguno caso? ¿Y lo estás diciendo? Por eso es que Windows es un sistema operativo que trabaja con multitareas. ¿Cierto? Entonces quiere decir que varias ventanas abiertas puede tener varias aplicaciones. Porque yo puedo tener, estar escribiendo una carta, de la carta, hacer la planilla, y de la planilla buscar una foto, de la foto poner una música de ambiente. ¿Cierto? Entonces tener varias ventanas abiertas. ¿Ya? Y resulta que la música no me gusta, entonces tengo que volver a la ventana de música y decirle reproduzca la siguiente lista o la siguiente música, la siguiente, el siguiente aula. ¿Sí? ¿Ya? Ahora. Voy a cerrar esa ventana. ¿Qué hago? Presiono la tecla AL y arriba voy a buscar, por ejemplo, esta F1, F2, hasta F12. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? AL sin soltar el F4. Una sola vez. Y voy cerrando la ventana. Ya lo hice. A ver, haga la prueba. AL y F4. Y ahí se van cerrando. Se van cerrando las ventanas que nosotros hemos abierto. ¿Sí? ¿Ya? De esa forma, yo cierro ventanas que tengo actualmente abiertas. ¿Sí? ¿Se entienden? Ya. Para hacer una prueba. Por ejemplo, acá vamos a crear el menú derecho en el espacio con el mouse. El espacio del escritorio. Ese es el botón derecho. Dijimos que ese listado se lo denomina, ¿qué cosa? Menú contextual. Menú contextual. ¿No? Entonces, del menú contextual que aparece ahí, elegí la opción que se llama Nuevo. Seleccionamos Nuevo. Y de acá vamos a seleccionar Documento de T. Sobre la misma franja nos vamos. No, no. Bajó. Otra vez de nuevo. Porque se cerró por otro lado. Tengo que irme sobre la misma franja. Documento de... Luego, llego al dictado. Más para la derecha. Y recién bajo. Bajo hasta Documento de T. Ya. Le vamos a poner ahí datos. Nombre de escriba borre eso y ponemos datos. ¿Sí? ¿Sí? Tengo que irme sobre la misma franja. Y después... ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. El derecho solamente es para que aparezca el elemento contextual. Luego, todo el trabajo pone a la izquierda. Que suene así. Ya. ¿Qué escribimos ahí? Escriban su nombre de ustedes. De cada uno de ustedes. Ya. Le damos espacio. Ya ustedes saben que la primera letra es con mayúsculas. ¿Qué tecla debo presionar para que una letra sea con mayúsculas? La tecla. Bloco mayúsculas. No. La tecla shift. Ah, sí, para una sola, ¿no? Entonces presiono shift. La letra mayúscula sueldo shift y sigo escribiendo. Le doy espacio. ¿Allá? ¿Te puedo? ¿Allá atrás? Ya. ¿Por aquí? ¿No? Ok. Bien. ¿Te puedo escribir? Muy bien. ¿Cómo hago para a través del teclado cerrar esta ventana? Teclado, no con el mouse. De Alt y el F4. Muy bien. Entonces presiono Alt y el F4. Y va a ver que le va a salir un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje le sale? Quiere guardarlo también. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Guardar. Venga, se bien. Acá. En el botoncito. En el botón que aparece. Dice, mire, le da al F4 y salió este mensaje. Dice guardar, no guardar y cancelar. En el caso de no guardar, ¿qué letra está con una rayita abajo? La N. La N. ¿No es cierto? Entonces, si usted dice, no quiero guardar, ¿qué tecla debo presionar? En el teclado. ¿En el shift? No. Solamente la N. Ahora. Ya no, ¿por qué con una mayúscula? No. Solamente porque está el subrayado. Como quiero guardar, el botón guardar, ¿qué letra? ¿Qué presionó? La G, pues. Ah, la G. La G. Ay, presionó la N. Ya. Entonces, teníamos que presionar la letra G para guardar. ¿Sí? Ya. Entonces ya queda grabado, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a crear otra carpeta. Pero esta vez, o sea, ya no documento de pérdida. Si no, una carpeta. Clic derecho. Ya le es. Clic derecho. Seleccionamos la orden que dice nuevamente. Arriba. Busco nuevo. Clic derecho. Nuevo. Y busco carpet. Le damos un clic. Y a esta carpeta que aparece, le vamos a poner el nombre. Aquí borramos. Y le vamos a poner ahí nombre personal. Personal. Ese borra a la izquierda y suprimir, es este, borra a la derecha. Ahora, ¿qué es lo que me pongo aquí? ¿Perdón? Le pongo en qué. Sí, era personal, ¿no es cierto? Ahí. Ya. Entonces ponemos nombre personal. Ya. Ahora, fijarse bien. Vamos a abrir la ventana personal. Le vamos a dar doble clic. Ya. Vamos a presionar en el teclado, la tecla Windows sin soltar. Así. Está de acá. La tecla Windows. Ya. Sin soltar, presionamos la tecla D, D de dedo. Windows sin soltar. D. Y la D. ¿Qué pasó? Le puse la R. Sí. Las ventanas que nosotros tenemos abiertas se minimizan y se van a la barra de la derecha. Vamos a datos. Ábran los datos. Doble clic. Ya. Ahora, ¿cómo hago para saber cuántas ventanas tengo abiertas? A través del teclado. ¿Qué dijimos? Al. Y F4. La tecla A no. Tabulador. No lo suelto. Al. Y voy dando tabulador para ver. Así. Al. Ahí está, mire. ¿Cuántas ventanas? Quiero una personal. Otra vez tabulador. No suelto algo. Este. Al tabulador. F4. No. Tabulador. ¿Cuál es el tabulador? Las dos flechitas. ¿No? Al tabulador. ¿No largo? No. No está la. Quiero que quede abierta la ventana que diga personal. Entonces, AL. Presione AL. No lo suelte. Ya. Tabulador. ¿No se emocione? Con calma. Ahora, tiene que quedar de cuadrado blanco donde dice personal. ¿Cómo hago eso? Con tal tabulador. No lo suelte, AL. Ah, bien. ¿No? Sí. Por eso usted lo está presionando mucho, mire. Ay, de suavito nomás. ¿Eh? Ahora. Que quede el cuadrito blanco. Ah, ahora sí. Ahí está quedando el personal. Por eso cuando usted lo suelta, se visualiza esa ventana. ¿No? Entonces, es para cambiar de ventana que utilizamos al tabulador. ¿No? Entonces, cuando usted me diga, quiero cambiarme de una ventana a otra. Por ejemplo, quiero ver la ventana de Daco, por ejemplo. ¿Qué habla? ¿De Daco? Ali. ¿Al tabulador? ¿No? ¿No? Yo quiero enamorar a Daco. No tiene que presionarlo mucho. Tiene que presionarlo así, mira. ¿Sí? Ajá. Y con este, ahí. Ah, uno. Miren, ahí. Ahí. Cambio, lo suelto, miren. Este, por ejemplo. No. Y va cambiando de una ventana a otra. Por ejemplo, esta está encima. ¿Ya? Esta está en primer plano. Entonces, si yo vuelvo a presionar al tabulador, quiero que el primer plano sea la carpeta personal. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Ali. Tabulador. ¿Sí? ¿Ya? Minimizamos. Cerramos todas las ventanas. ¿Cómo hago para cerrar? Ali. F4, ¿no? Voy presionando al F4. Al F4. Muy bien. No sé. No se emocione mucho porque si sigo presionando, miren. Puedo apagar el equipo con AL F4. ¿Qué tal? Ah, ya. Para ver. Ya. Ya con discusión. Lo siento bien. Ya. Entonces, a ver. Allá el fondo. ¿Cómo no? Abríngale. Tiene que llegar a terminarlo porque le agarre todo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿ vitro? ¿Este es el que vamos a hacer? ¿Qué funciones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? Por ejemplo, yo agarro acá y quiero configurar lo que es mi escritorio. Hemos dicho que en Windows el escritorio es como tenerlo físico. ¿No es cierto? Resulta que mi escritorio, ¿qué color es el que tienen ahorita? Base. Un base, un color madera. Y ustedes dicen, no, no me gusta ese color. ¿Qué es lo que hace cuando a usted no le gusta cómo está su escritorio? Le cambio, le puedo poner un mantel, le puedo poner un diseño, le puedo traer este, ¿cómo se llaman estos papeles que vienen para plastificar? ¿Es cierto? Entonces le puedo poner de eso para que esté a mi gusto, a mi agrado. Porque ¿qué pasa si yo soy varón y está el muñequito de una Barbie? Rosa. O rosa. ¿Es cierto? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? No me gusta este fondo. Quiero cambiar. ¿Puedo personalizar? Sí. Porque para eso es Windows. Entonces yo puedo ponerle una foto mía. Ya puedo sacar una foto, descargarla de la computadora y ponerla como fondo del escritorio, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Le vamos a dar en el escritorio de los líderes son. Y vamos a buscar acá la opción. Fíjense bien. ¿Cómo dimos que se llama este listado? Siempre me olvido. Sí. Menú contextual. Menú contextual. ¿Es cierto? Del menú contextual que aparece acá, vamos a elegir la opción que dice personalizar. ¿Está esa opción? Sí. Ya. La boca. Personalizar. ¿Sí? En personalizar se van a aplicar que acá en el costado izquierdo tengo, ¿qué dice ahí? Fondo, colores, pantalla de bloqueo, temas. ¿Es cierto? ¿Sí? Como lo indica ahí. Cuando dice fondo, ¿a qué se refiere? Al fondo del escritorio. ¿Sí? Entonces, ustedes le dan tira al fondo. Ahí le den clic. ¿Uno? No. Uno solo. Ya le digo. Ya. Acá, la mayoría, aquí donde dice fondo, ya tenemos, ¿qué tenemos ahí? Presentación. Ah, bien. Ahí debe de clic donde dice presentación. Cámbialo. Me va a buscar, sí, ahí debe de clic. Ya. Me va a buscar imagen. ¿Acá? Por eso, ahí, presentación. No, no. Le doble clic. Ahora busca imagen. Mira, acá dice mal. Ahí debe de clic. Ya. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? He seleccionado fondo y voy a buscar otra figura, otra imagen. Ahí es donde el usuario puede personalizar, elegir qué diseño querer. ¿No? Entonces, mire. Elija otra figura. ¿Cómo lo hago? ¿Perdón? ¿Te he editado de acá? Elija. ¿Cuál le gusta a todos? Porque la gente tenía la renta de blog. No hay más. No hay más. ¿Para elegir Marqués o Cuatro? Por el momento, sí. Ya. Ya luego, más adelante, cuando entremos a Internet, ya yo le voy a decir, bajen imágenes. Ya. Entonces, ya ustedes van a descargar imágenes. Le voy a decir, sáquese una foto, una selfie y esa foto la vamos a colocar como foto. ¿Ya? Ya le inicia. Ya le inicia. Muy bien. ¿Cómo hago para cerrar la ventana a través del teclado? El ALDI y el F4. Muy bien. Entonces, al F4, la cerré y vea que ya el fondo de mi escritorio ha cambiado. ¿No? ¿Sí? ¿Se pudo así? Sí. Nuevamente. Vuelve a entrar. Fli derecho al escritorio. Otra vez. ¿Cómo entramos al cuadrito para cambiar el fondo? ¿O te le dimos un clic derecho? Ah, ya. ¿Qué opción? Personalizar. Muy bien. Ya. He inicia otra imagen. ¿Ya? ¿Cómo hago para cerrar la ventana? No. Control. ALF4. F4. Pero con ALT, ¿no? Sí. Primero ALT y luego el F4. Ahí está. No se emocione mucho porque también puedo apagarlo, ¿no? Ah. Cancelar de LED. Se calma. Cuidado que le dé a acercar. Se apague la máquina, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma, voy cambiando, voy eligiendo el fondo de mi escritorio. ¿Sí? Volvemos a ingresar nuevamente. Clic derecho. ¿Ya? ¿A dónde? Al escritorio. ¿Qué opción? Personalizar. Por ejemplo, yo mañana le voy a decir, cambie el fondo del escritorio. Pero ustedes tienen que hacer el proceso. Por ejemplo, ¿dónde le dieron clic derecho? Para entrar a ese cuadro. ¿A dónde se le da clic derecho? ¿Cómo se llama el fondo? Al fondo es este... El escritorio. El escritorio. Entonces, clic derecho al escritorio. Luego, ¿qué opción elegimos de ahí? Del menú contextual, ¿qué opción? Personalizar para entrar a este cuadro. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a colores. Aquí elegimos colores. Pues, fíjense bien, ya lo he visto, ¿para qué sirve el fondo? ¿Sí? Para elegir imágenes y cambiarlo el fondo del escritorio. O sea, mañana otra vez lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Para que sea constante y se quede en la anamoría del usuario. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos en colores? En colores puedo personalizar los tonos de colores de la computadora. Resulta que yo ahorita, por ejemplo, Es de día. Ya, necesito ver la claridad. Pero ya en la noche, acá, por ejemplo, le digo elegir el color. Donde dice personalizado. Ahí le damos un link. Y elegimos oscuro. Vea cómo es el tono oscuro. Ya, entonces, toda la pantalla, o sea, todas las aplicaciones, usted va a abrir Word, Excel, va a abrir Internet y le va a salir así tonos oscuros. Ya, entonces, eso cuando usted está trabajando de noche, entonces no le va a dañar mucho la vista. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Cambiamos a tono claro. El equícola, ahí donde dice oscuro, encima. ¿Un no pie? Ya le digo uno, pero no. No, encima de oscuro. Ah, ya. Ahora, los que claro. Y volvió a la normalidad como lo teníamos hace ahora. ¿No es cierto? ¿Sí? Pantallas de bloqueo. Ahí le damos un click. ¿A qué se refiere pantalla de bloqueo? Por ejemplo, cuando nosotros agarramos y le decimos a Windows. Windows, no voy a utilizar la computadora, entonces quiero bloquearte, pero quiero que configure una imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Presionamos la tecla aquí. Windows, sin soltar, Windows, búsqueme la tecla L. Windows L. ¿Sí? Windows. Gracias. Gracias. ¿Aquí? Sí. Ahí en fondo, ¿no? No, ahí donde dice contenido. Ahí es. Y buscamos imagen. A ver, un ratito. Acá donde dice chat. ¿Hay alguien que está escribiendo? ¿Alguien? ¿Te repito? Claro. Buenas tardes, no se escucha, no se... Ya volvió. Ah, ya volvió. Ok. Muy bien. La eje, entonces. Ya. Ahora sí te cruza, ¿no? Ya. Entonces, nosotros acá, ya, estamos en pantalla de bloqueos. Hemos elegido imagen. Y puedo cambiar cualquiera de las imágenes que tenemos acá. ¿No es cierto? O sea, edita una imagen, cualquiera de las cinco que están ahí. Ya. Está eligiendo esa imagen. Ahora, presionamos Windows más L. Y vamos a fijarnos que la imagen... que podemos poner en el medio. Vaso y tú. Acá la imagen. ¿Te acer «Esta idol»? Ahora sí, la imagen. De que hay que quede situación, por favor. Tapa排uku, saludo. Vamos a ver y declarar la imagen. Vamos a bajar las semillas. Vamos a bajar. Entonces, damitcessiono lo queotinees al carter. Gracias. Gracias. Muy bien. Ingresamos al navegador de internet, puede ser en el caso del Firefox, puede haber el Google Chrome, puede haber el, ¿cómo se llama el otro? Opera, dependiendo de qué navegador, o el case que tenemos acá también. Vamos a... ¿Ya está? Ingresamos al navegador, aquí vamos a buscar, búsquenme una imagen de lo que a ustedes más les gusta. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, me gustan los animales, animal, si le dicen a ustedes, me gusta, bueno, algún cantante, algún ídolo, esa imagen nosotros la vamos a colocar como, primero, fondo del escritorio y luego fondo de protector, ya, de pantalla del bloque. Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya está? Póngale aquí, de luz, sí. Ahí está. ¿Y escriba? ¿Qué le pongo? ¿Es que quiere la imagen? ¿Tiene alguna imagen usted suya en internet? A ver, pónale. ¿Por ahí está? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Ah, me salió, me salió bueno, y lo viste. Ah, claro. Gracias. 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 ¿Cómo hago para ver las fotos? ¿Ah? 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 No hay otra vez. ¿Ah? ¿Axt pero en la cama? ¿Ah? 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 ¿Ya está? Seleccione la imagen Te doy un clic encima Ya, ahora Te doy clic derecho ¿Acá? Sí, derecho Va a buscar Guardar imagen por Guardar imagen por Y le va a poner su nombre ¿Cómo le pongo el nombre? Ya me olvidé Acá ¿Están? Sí Ya, Esther Me va a buscar aquí La carpeta que se llama Imagen Imágenes Se está picando Dónde lo estamos guardando ¿Cierto? Ya ¿Con qué nombre? Le damos guardar Ya, ahora Cierre esa ventana ¿Cómo se cierra la ventana? Con Alt y F4 Muy bien Muy bien Sí Dónde está ¿Qué? ¿Está bien? ¿Verdad? ¿Cómo se cierra la ventana? Sí Gracias. 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 ¿Ya está? Ya. Entonces. Fijimos. Primero. Este como fondo. Entonces clic derecho al escritorio. Miren. Personalizar. Le damos clic. Buscamos fondo. Para buscar la fotografía que hemos guardado. ¿Qué hacemos? Examinar. Le damos. Examinar. Buscamos. ¿Dónde lo hemos grabado? Imágenes. Imágenes. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ah. Esto. Dijimos que está en la carpeta. Imágenes. Busco. Mi archivo que he grabado. No clic. Uno. Uno. Y el aquí de imagen. ¿Cómo? Ah ya. Cerramos esa ventana. Al F4. Uno. Uno. Y ya tiene que estar. En el fondo del escritorio. Mi. Imágenes. ¿No es cierto? Entonces. De esa forma. Lo pongo. Como fondo del escritorio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se pone? Ya. El otro. ¿Cómo era? Windows. Más. L. Más. Ya. Entonces le damos. En el escritorio. Otra vez. Ah. Eliri derecho al escritorio. Personalizado. Pantalla de bloqueo Igual acá Tenemos el botón de examen Igual Selecciono Clic Elegir la imagen Ahora presionamos la tecla Windows más L Y Gr например ¿No? No 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 ¿Sí? Entonces, ¿hemos visto qué cosa? Hemos visto fondo, colores, pantalla, tocaría la opción de temas, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta opción de temas hace un conjunto de cambios. Por ejemplo, búsquenme el tema más para abajo, el tema que diga Ringo 10. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Ya? Ahora. ¿Dónde está el problema? ¿Examinar? ¿Dónde logramos? ¿Dónde logramos que tengo que agarrar? ¿Dónde logramos? ¿Te logramos? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Gracias. 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 ¿Cierto? Sí. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Se tiene que buscar imágenes. Ya. Ya. Ahora, ¿cuál de todas las imágenes te gusta? Sí. Le damos clic. Ahora, clic derecho. ¿Hay mío? Sí. Y busca, guarda imagen como. Ya. Está en imágenes. A ver. Póngale león. Borramos todo eso. Y escribimos. León. Lo tengo que borrar esto. Sí. Lo que pasa es que estaba así. Cuando está así. Una sola. Y ya se borra todo. León. Otra. Otra. Va. Ya. Ya ya se borra todo. Eh. Ya se borra todo. No lo que ha pasado. Ah. Gracias. ¿Ya está? ¿Lo grabó? Cierre la ventana. ¿Cómo hago para ponerlo de fondo? ¿Qué tengo que hacer? Para ponerlo de fondo a esa imagen. Mi derecho al escritorio. Ahí, mi derecho. Busco personalizar. Acá en personalizar, buscamos en fondo. Aquí, donde dice fondo. Tiene que decir imagen, no presentación. Acá. Ah, ahí. Imagen. Examinar. Y buscamos el león. ¿No es cierto? ¿Se grabó la imagen o no? Parece que no hay aquí. No, no se grabó. A ver, de nuevo. Buscela. Aquí. Toma el león blanco. Bien. Dele primero un clic. Ahora sí escriba león blanco. Acá, mire. Ya le da una referencia. Imagen. Ya. Ya. Creo que esa imagen no está permitido. Ya. Ahora denle clic derecho Guarda dinámica ¿Cómo? Ya, ahora Póngale de ovo Borramos directo Al otro lado, ponerla Ya, póngale de ovo Ya Entra, guarda Cierre la ventana al F4 Ya, ahora sí, aquí ya me muestra El león ¿El leoncito? Sí El en la imagen La cerramos Al F4 Ahí está la imagen Window más L ¿Qué? Derecho al escritorio ¿Cómo? Al escritorio Derecho Personalizar Pantalla de bloqueo Examinar Pusco el león Elegir imagen Ya le he elegido Ah, elegir imagen ¿Qué vale? La elegir imagen Windows más L ¿Windows más qué? L L ¿Qué vale? Ok Lo cerramos Esa ventana Y ahí vamos a crear Con F4 Con ALT Y F4 Primero Dejarle compartir Muy bien Ahí dele clic Bien Nos vemos mañana Líber Jiménez Y Fabio Listo Listo profe Hasta luego La X Cerramos Arriba Finalizar Bien